Prepárense porque voy a darles una noticia espectacular. Ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos, cuando eran chiquitas, y el profesor de esa materia tan dura, tan aburrida, hablaba y hablaba y hablaba. ¡Ay! Y uno no sabía qué más hacer. Entonces, cogía el instrumento que tenía a mano, para el caso, un bolígrafo, un esfero, un estilográfico, un lápiz, cualquier cosa que dibujara. Y entonces uno empezaba a hacer garabatos y rellenaba toda esa página de una cantidad de cosas sin sentido, de palabras, de la persona de la cual uno estaba enamorada, de lo que fuera la película de moda, por ejemplo, la canción de moda. Y entonces, al final, cuando uno menos se lo esperaba, la página estaba completamente decorada. ¿Cuántas veces nos regañaron? Nos pusieron una mala calificación, dijeron que éramos unas personas dispersas, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que con los estudios de neurociencia, se ha demostrado, afortunadamente, que hacer ese ejercicio es de suma importancia, porque hace que la mente fluya, hace que este movimiento inconsciente simplemente vaya y entonces empiezan a activar muchos de los canales para absorber esa creatividad. Señoras y señores, lo que quiere decir que garabatear es absolutamente positivo, que cuando uno habla por teléfono con alguien y al mismo tiempo está haciendo espirales, triangulitos y florecitas, es una muy buena cosa. No quiere decir que uno no esté poniendo atención del otro lado, porque lo que está haciendo de este lado con esta herramienta es casi inconsciente. Así que se va poniendo la mente en estados, precisamente, receptivos de creatividad. Podemos llamarlo doodle, podemos llamarlo garabato, pero últimamente se le ha puesto un nombre más elegante, a mí me gusta mucho, es el zentangle. Zentangle viene de zen, el arte zen, ¿no? que le decimos en español zen, pero es con zeta, y tangle, que es el enroscar, es la curva, ¿no? Esto que hace así. Así que el zentangle es una práctica absolutamente creativa. Que la perdieron, que les dijeron que no la hiciera más. Recupérenla. Vamos a ver. Gracias.